...hay una condición... ¿Su rabito hay que agarrar? ¡Ay! ¡Muchas pistolas! ¡No! Es imprescindible algo que os diré Sueño un beso, un verdadero amor Que me envuelva en todo su calor Porque así los finales son felices Eres tú el príncipe azul que yo soñé Eres tú, tus ojos me vienen con ternura de amor Hay algo en él que no es igual Pues era un bruto desgarbado y un fatal Y ahora es un sol, no sé por qué No descubrí todo lo bueno que hay en él No hay duda ya... Esto es amor Es todo cuanto Soy yo... Soy yo... Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-pum Siete palabras de magia que son Bibidi-pum No hay duda ya... 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 La guerra... ¡Oy! No hay duda ya... ¡Oy! Sietebras estás...